Yo no te sé, estás observando en vivo El periodismo ahorita lo que está viviendo es una espesa niebla De cómo la labor periodística, la libertad de ejercer su función y tener profesionalismo Pues al parecer hay ciertos poderes o hay ciertos grupos que no les gusta ¿Por qué? Porque un periodista es como, la vida es como el mar Y lo que pasa abajo, en el fondo, pues son las decisiones que se toman Lo explicaba hace poco una periodista del Universal Son las decisiones que se toman, los acuerdos, los pactos inconfesables Entonces el único profesionista de la vida del mar que está arriba Que baja y bucea y ve y sube y explica, es el periodista Entonces en ese inter de explicar y de explicar las formas de vida Pues hay tiburones que no quieren que el periodista haga Pero para eso hay que tener o hay que generar instituciones Que cada vez más prevalezcan la labor del periodismo Y sobre todo que sea el periodista, que haya más profesionales Que sigan explicándonos la forma de vida de lo que está pasando Porque quien te explica muy bien, día a día, día a día, es el periodista Entonces te explican si subieron los tacos en una parte Es si están vendiendo algo ilegal en una colonia Te van narrando las formas de vida de una ciudad, de un país Y te van diciendo lo que está pasando en la noche Lo que pasa en las mañanas Entonces, ahorita más que nunca En esta parte de este México De estos 20 años que tenemos de democracia 22 años que tenemos de democracia Donde llega la democracia, llegan las balas Y con esta infinita En este enorme Perdón, este enorme número de desaparecidos Han sido los periodistas y las activistas Las que han visibilizado problemas Y esa ha sido una labor enorme del periodista en la democracia Visibilizar los problemas Que tal vez a alguien Pues no le pasa que pase tal o cual cosa Pero es el periodista el que lo hace Y por visibilizar tal vez pasan estas cosas Que pasan porque tal vez al poder no le gusta que pasen estas cosas Y siempre, digo, siempre ha sido así Y no es de ahorita, ¿no? Entonces, obviamente son riesgos Pero yo creo que el reto de las instituciones Es garantizar y prevalecer el ejercicio Ese sería el gran reto Y el reto de los periodistas es Continuar siendo esa voz Que mejore las formas de vida de una ciudad Pero con ese ojo crítico Con esa agudeza Que suelen tener muchos de los periodistas Sobre todo aquí en Sinardo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.